Música Poco a poco en Mater Dei vamos decorando este estudio para que se convierta en una pequeña casita de Nazaret con la Santísima Virgen, hoy rodeada de flores que tanto le agradan y con nuestro Señor, estamos con don Rafael María Molina, historiador que vamos a seguir hablando de María, siguiendo el libro de Rodríguez Villar y en esta ocasión vamos a hablar del poder de María porque no somos conscientes del poder que tiene María ante Dios y nos podemos aprovechar de ello, no se sigue don Rafael Pues así es, la Santísima Virgen María ha sido llamada por la Iglesia siempre la omnipotencia suplicante esto significa que la Virgen María puede conseguir cualquier cosa solo con pedirle a Dios porque nuestro Señor es tan buen hijo que hace siempre lo que le manda a su madre y también pasa así con la Virgen María pues entonces lo que tenemos que hacer es ser devotos de María porque si Dios ha querido siempre conceder cualquier gracia, cualquier don cualquier beneficio que nos dé en esta vida a través del Santísima Virgen María y quiere que se lo pidamos no directamente a Él sino a través de la Santísima Virgen María San Villón de Montfort, que es un santo muy importante que escribió un libro, el tratado de la verdadera devoción, la Virgen que es un texto mariano muy importante dice que esto es igual que cuando si queremos pedir audiencia a un rey bueno, podríamos también a un rey o un presidente del gobierno o de lo que sea pues que no te la va a conocer porque es muy difícil el rey, bueno, una persona normal es muy rara pero si fuéramos amigos, queremos pedir audiencia a un rey pues es muy difícil pero si somos amigos de la reina, la conocemos pues será todo mucho más fácil para poder acceder a la ley pues aquí pasa exactamente lo mismo, el Santísima Virgen María es reina de cielos y tierra y es madre, madre de Dios pero es madre nuestra, de todos y cada una de nosotros por lo tanto, si devolvimos el amor que siente por nosotros y somos los devoltos y le pedimos a Dios siempre todo a través de María tendremos muchas más posibilidades de éxito es muy importante la devoción de las Tres Ave Marías del Santo Rosario, ¿no? rezar todos los días a la Virgen en una oración concreta como lo quiere la Iglesia, como lo pide la Virgen en Fátima en Lourdes, en las apariciones aprobadas y así de esa manera vamos teniendo una actividad mayor con la Virgen mientras rezamos el Ave María pues vamos meditando en su vida y también vamos pidiendo así es, porque el Santísima Virgen María pues lógicamente a él le gusta mucho se siente muy contenta cada vez que se reza con la Ave María y por eso le gusta tanto que rezamos el Rosario porque son 50 Ave Marías y es materialmente imposible que si le pedimos cada día 50 veces o lo intentamos que sean cada día 50 veces que luego por nosotros en la hora de nuestra muerte pues es materialmente imposible que desoiga esta súplica lo hará con toda seguridad pero tenemos que pedírselo luego también la presencia de María a lo largo del día las situaciones cotidianas pensar en ella pedirle aquellos favores que necesitamos y que nos lo conceda siempre y cuando nos opongan a nuestra salvación exactamente a lo mejor pedimos algo que vemos que no nos es concedido o no nos es concedido en ese momento sino a lo mejor mucho tiempo después pero Dios lo ordena todo en orden a nuestra salvación es siempre lo que nos ocurría será siempre porque nos convenía más de esta forma y si algo no se nos concede es porque a lo mejor no nos convenía y hubiera sido peor para el alma para no caer en pecado tenemos siempre presente que el Santísima Virgen María no es una reina alejada ni fría sino que está siempre pensando en nosotros y sobre querer le pidamos cosas y pensemos en ella tenemos pequeños edades de devoción por ejemplo pensar en ella hablar con ella, rezar por supuesto a María o al Rosario pero también hablar con ella como un niño o una madre y eso es muy importante siempre tenemos que pensar en lo que dijo esa frase que repite San Alfonso María de Ligorio que es santo con rango de doctor de la iglesia y que dijo si se podía reunir el amor que sienten todas las madres del mundo de sus hijos todavía quedaría muy lejos el amor que siente el Santísima Virgen María por cada uno de nosotros individualmente es decir que tenemos una madre en la Tierra que nos ama enormemente bueno, cristianamente también luego llega un momento que nos deja mucha gente pues ya no la tiene y yo aún la tengo pero por ley natural llega el momento que no la tendré pero tendremos siempre una madre en el cielo que nos ama infinitamente más que nuestra madre en la Tierra tengamoslo presente una frase que ciertamente le gusta mucho repetir pero que no profundizamos en ella lo suficiente no si la viviésemos tendremos una gran felicidad una gran alegría pues claro porque es muy importante saber que el Santísima Virgen María también ha dicho siempre la iglesia y muchos santos que cuando nosotros tenemos algún problema una enfermedad una situación que hemos tenido pues alguna desgracia en nuestra vida familiar o personal que nos congoja mucho que nos entristece dice siempre la iglesia y lo han dicho los santos que la Virgen María en ese momento se apena más por eso que nos pasa a nosotros que nosotros mismos porque ella es toda sensibilidad todo cariño todo dulzura y todo amor hacia nosotros fijemos lo que dicen algunos santos por ejemplo dicen San Pedro de la Mía nos dice te aproximas o que dicen al altar del oro del perdón no para rogar sino para mandar como reina pues en tus manos están todos los tesoros de la misericordia de Dios acudido a María dice San Bernardo ella será siempre escuchada por razón de su dignidad San Bernardo de Siena dice al mandato de María todo el mundo obedece hasta al mismo Dios basta con que la Virgen quiera y todo se haga sublime obediencia y sumisión en la de Dios a su criatura pero no menos sublime y admirable la dignidad de esta ser colocada en tal altura que puede disponer y obedecer al mismo Dios esto significa que aunque ya hemos pecado muchas veces y hemos caído en el pecado muchas veces si tenemos recta intención si entramos con su teniente y queremos realmente salir del pecado aunque tengamos recaídas si nos encomendamos a María no nos desanimemos con mucho con mucho pecado que se hayamos sido y siempre la Santísima Virgen María siempre siempre estará dispuesta a abrirnos la puerta y a interceder ante Dios y a conseguirnos el perdón de Dios ella es el camino para salvar la misericordia de Dios ciertamente ha habido grandes conversiones de la mano de María y aquí los santos coinciden por unanimidad todos hablan del poder de María por eso los teólogos han definido esto como omnipotencia suplicante que todo lo consigue de Dios exactamente la Santísima Virgen María pues todo lo consigue de Dios lo cual es que la Santísima Virgen María pide lo que ella sabe que puede ser conseguido es decir difícil ella le gustaría pedir por ejemplo por la coversión de grandes criminales que hay en el mundo pero si estos criminales no hacen lo más mínimo ni más mínimo intento ni gesto de cariño hacia ella ni hacia Dios pues no puede pedirlo porque no tendría ningún éxito pero por eso si tenemos la más aunque sea una pequeña intención pero sin sea de querer cambiar de vida a salir de nuestros pecados aunque ya hemos recaído mucho en los pecados durante muchos años siempre estemos atentos a tiempo si vamos a hablar de la Virgen María de enmendarnos además pensemos en las palabras de la Santísima Virgen en la vidente de Lourdes Bernadette Subirú dijo no te prometo hacerte feliz en esta tierra eso tenemos que meditar porque a veces queremos ser felices en el cielo pero también aquí y a veces pues hay cruces hay enfermedades y tenemos que empezar el purgatorio aquí así es de Dios una frase que teníamos que tener siempre muy presente que es nadie llega al cielo nadie sin haber sido mártir o de sangre o de paciencia mártir no solamente ha de ser quien derrame la sangre por Cristo sino quien a lo mejor no ha llegado a eso pero ha sufrido un dolor tan grande capaz de causar la muerte y lo ha sufrido con resignación por amor a Dios y por amor a María por lo tanto también decía Rigorio que nadie puede llegar al cielo sin haber pasado por el Calvario por lo tanto aunque tengamos que sufrir aunque en un primer momento todos tengamos si nos ocurre una desgracia repentina o una enfermedad esa incursión de culpar a Dios y de enfadarnos con Dios cuando reflexionemos si somos capaces de ofrecer ese dolor a Dios tendremos muchísimo ganado y la compensa en el cielo será espléndida a nuestra naturaleza le repelen el sufrimiento pero si tenemos confianza en la Virgen en su poder ella nos dará las fuerzas Dios a través de María nos dará las gracias necesarias para nuestra salvación y para llevar a aquellas cultes que el Señor nos quiera mandar exactamente con la Santísima Virgen María lo podemos todo porque ella también ha sido llamada Reina de los Mártires porque ella ni Cristo o sea Cristo y María nunca nos piden a nosotros algo que no hayan pasado ellos con mucha más intensidad la Virgen María se le llama Reina de los Mártires porque vio ese sufrimiento infinito de ver la pasión de nuestro Señor Jesucristo y ella pues lo aceptó eso voluntariamente porque sabía que era el precio para nuestra redención o sea para que pudiéramos ir al cielo por lo tanto cualquier dolor sufrimiento que pasemos en nuestra vida personal o familiar siempre será un poco como lo que tuvo que pasar en María pensamos en eso además el sentir de la Iglesia ve a María como mediadora de todas las gracias esperemos que un día muy lejano se defina como don exactamente exactamente cuanto más podemos podamos ensalzar a nuestra querida Padre Santísima Virgen María como guía para llegar a la presencia de Jesucristo todo será poco esto se ve en las apariciones de la medalla milagrosa en París en Rueleback que tuve la gracia de estar allí esos rayos que salen de la Virgen pero hay dedos que no tienen rayos y le preguntan y dice eso es por las gracias que no pedís claro exactamente si pidiéramos más y duéramos más paciencia obtendríamos muchas cosas por ejemplo la Virgen María esto quizás tiene por otro tema pero interviene en la historia interviene en los hechos de la vida y se dereza y ha habido grandes momentos de la historia tanto más remota como incluso actual donde está su aparición pero hay que rezar sobre todo el Rosario la batalla del Panto que fue conseguida en gran parte esa gran victoria contra los musulmanes porque millones de personas en Europa rezaron el Rosario como había pedido la Virgen María y se consiguió la victoria y en una de ellas se instituyó la iglesia la fiesta del Rosario también por ejemplo el programa de la Virgen María había estado en muchos momentos la caída del comunismo en este de Europa tanta gente creza en Polonia por ejemplo para que pueda liberarse su país de la tianía comunista y Europa oriental y fue liberada por lo tanto tengamos presente que la oración lo puede mucho puede cambiar muchas cosas en nuestra vida personal a través de María siempre y de nuestra vida política del mundo de la historia y como dijo Mons. Schneider en una conferencia en Sevilla pues María es la vencedora de todas las herejías pensemos en los errores que hay en nuestro mundo moderno muchas herejías muchos errores muchos disparates como María ayuda a combatir todo esto eso lo han dicho siempre eran de santos y también con Pablo II por ejemplo que María siempre es la vía para combatir todas las herejías todas o sea desde el luteranismo al modernismo todas todas las que nos aquejan hoy en día con María siempre está todo más fácil porque el Rosario tiene un poder enorme la oración a ella pero sobre todo el Rosario y ella será nuestra defensa de nuestra salvación pero encomendémonos a ella sería muy triste que ignoráramos su amor devolvámoslo y le decimos hombre adiós a través de María ya para ir finalizando don Rafael María aunque lleva también el nombre de María detrás de Rafael pues ha experimentado este poder de María en su vida sí 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 bueno yo no he explicado esto pero mi padre por ejemplo iba a estar muy enfermo de cáncer pero muy muy enfermo con metástasis y gracias a encomendarse a María pues sí está empezó a mejorar cuando parecía que ya no podía mejorar y yo gracias a Dios no está curado del todo pero le tiene mucho más controlado y vuelve a hacer vida normal por eso es un ejemplo por ejemplo ¿no? también en un momento en nuestra vida económica y profesional en nuestra familia nos ha pasado en las 20 años de María hemos dado su ayuda y yo en mi vida personal se nota se nota acostumbrámonos quizá que no puedo tener lo que voy a decir ahora pero acostumbrámonos no no rezar directamente a nuestro Señor Jesucristo sino a Jesucristo a través de la Virgen María porque Dios Dios quiere que sea a través de la Santísima Virgen María y yo creo que es mucho más fruto siempre así bueno por supuesto que se puede rezar a nuestro Señor pero esto hay que entender pero siempre por medio de María tiene mucho más fruto porque Dios ha querido que sea así que lo hagamos todo donde Dios todos los dones sean a través de María Dios nos ama con corazón de madre y es a través de María ya para finalizar en un minuto para recapitular todo lo que hemos dicho hasta ahora que dará un mensaje al final a los televidentes bueno simplemente pues que María es reina de cielos y tierra como dice el padre Rodríguez pero no olvidemos que es nuestra madre pero no olvidemos que es nuestra madre o sea tenemos una reina de universo digamos de cielos y tierra que es nuestra madre y que nos ama inmensamente como madre por lo tanto aprovechemos eso por lo menos es condición por muchas gracias don Rafael María Morín historiador por estas pinceladas sobre el poder de la Santísima Virgen ha sido un espacio más de butacas vacías donde aprovechamos para seguir hablando de María de nuestra madre del cielo que poco se la nombra en los medios masivos de comunicación nosotros estamos en nuestra modestia para exalzarla dentro de nuestra pobreza para que seamos pobres como ella pobres de espíritu seamos humildes y con ella un día estemos en el cielo